España ha amanecido este martes con los controles de fronteras terrestres restablecidos, una medida que no afecta al transporte de mercancías, a ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. De esta manera, la Policía Nacional y la Guardia Civil se han desplegado en la frontera con Francia por la jonquera en Cataluña y los puentes Beobie-Santiago en País Vasco, en ambos lados de la frontera luso-española de Calle en Badajoz y en la frontera entre España y Gibraltar para realizar controles de documentación. ¿Pidiéndome el contrato de trabajo esta mañana? Hay que venir correctamente, tu mercancía, tu documentación y no debe tener ningún problema. Esto es para mí extraño porque he pasado muchas veces. No, no, la primera vez que me han parado así. Vale, caballero, si no es por trabajo ni por residencia tiene que dar media vuelta, ¿de acuerdo? Sí. No puede pasar a España. Por el momento la situación en las fronteras es de normalidad y estos controles establecidos durarán hasta el fin del estado de alarma.